Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Es prioridad para el gobierno federal incidir en proyectos productivos estratégicos Acuícolas, forestales, mineros, ecoturísticos, artesanales y de agricultura Para que cada vez mayor número de empresas sociales concreten su éxito en Michoacán Subrayó la directora del Instituto Nacional de la Economía Social durante su visita al Estado Que es la entrega de recursos para que 89 grupos de trabajo Reciban más de 38 millones de pesos Así como más de 5 millones y medio de pesos que estaremos entregando a organizaciones que están en torno al tema de la banca social En este contexto, en la comunidad de Siragüen, municipio de Salvador Escalante Las autoridades hicieron entrega de recursos para los sectores primario y de servicios Estaremos teniendo encuentro con grupos de pescadores, con sociedades cooperativas Que es uno de los proyectos estratégicos que como INAES queremos apoyar En Michoacán se han conformado 192 empresas sociales que han beneficiado al menos a mil personas de manera directa Y a 7 mil de manera indirecta El objetivo es que dichos grupos preserven y trasciendan incluso a favor de nuevas generaciones Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV